Bueno, estamos de vuelta presentando la obra de Teatro Clown Vianda, renovados, así como con ganas de seguir compartiendo esta obra que es hermosa. Y en esta oportunidad también aprovechar el feriado, porque es lunes 10 a las 9 de la noche. Es una obra que puede ver toda la familia, así que están todos invitados. Teatro Clown, porque mezcla el código y el lenguaje clown con un teatro más tradicional. Y no tiene nariz, entonces tiene como una parte muy cómica, pero también la verdad es que es una historia, yo le digo del corazón, porque es muy bello, como desde la sencillez llegan a hacer identificar al público, porque son historias sencillas. Son dos personajes barrenderos que se encuentran en su horario de trabajo y bueno, se cuentan sobre su pasado. Entonces es muy bello lo que sucede en el vínculo entre ellos y en la memoria, en todo lo que se van acordando, que ahí es donde el resto del público, niños y adultos, se identifican y se genera algo muy bonito. Qué bueno, y entonces a las 9 de la noche, el lunes. A las 9 de la noche, el lunes, en Galeano, y la entrada tendrá un valor de 70 pesos. Bien, así que todos invitados, pueden ir los niños, no hay problema. Todos invitados a pasar el feriado, a ver un bufecito, como para comer una pizza y tomar algo, y bueno, compartir.